Directamente The Flow Music, The Flow Is Back, El Movimiento. J. Álvarez, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, pa' que vacile, no me mire el Messi que quiere que te castigue, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, a vacilar, no me mire el mal, se quiere que te castigue, dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dale pa' que vacile, dos cachas, que después vamos pa' casa date, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas. Ella no quiere una foto ni que le firme el disco, quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco, demasiado de grande el cup, tomas el pequeño el distro, fumarle y pa' mancharle un cono de mariscos mixtos, las Jordán blancas y azules, las DJs son Flavor Bulls, perfumar pa' que te enchules, condones, troyano, dures, una pepa pa'l sistema, pa' que el polvo dure, estás mirando a ese dato pa' acá, no disimules. Cuando te haga posiciones locas y que te beses la boca, solita y con poca ropa pa' que te suba la nota, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, dos cachas a tu blog y saca pasión de Aquila, no me mire más. Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas, que después vamos pa' casa date, dos cachas, dos cachas, dos cachas. torne, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos Yo sé que el nene te entretiene, y en cuatro paredes a ti te conviene que le haga posiciones locas, y que te beses la boca. Solita y con poca ropa pa' que te suba la nota, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, dos cachas a tu blog y saca pasión de Aquila, No me mire más si quiere que te castigue, la lucha está buena pa' que te tigre, pa' ir pa' la rica pa' que vacile, no me mire más si quiere que te castigue. Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dale pa' que vacile, dos cachas, que después vamos pa' casa date dos cachas, pa' que la nota se te active. El dueño del sistema, directamente Flow Music, tú sabes, tú es mi pana, Montana y no es Tony, nosotros somos los caballos y ustedes son ponis, Papa Oso, Flow Music, si no es él no suena peposo. Neo, Flow, Papi, este es el Dream Team. Chema, ¿en qué es lo que está Montana? La noche está buena pa' que vacile, el primo en la casa. Ubícate Charlatán, que yo sí que no descanso. Estudio Seña Subtitulado Gracias.